¿Qué aprendizaje querríais compartir con todos los que nos están oyendo, con todas las personas que nos están oyendo, ligado a estos últimos meses, en vuestro liderazgo, en vuestra experiencia? ¿Qué aprendizajes habéis llevado? A mí me da un concepto que hemos sacado en la escuela, que es empleabilidad sostenible. Y esto va en contra de un concepto de especialización, que se da mucho en la universidad. Para mí ahora lo que tienes que ser es todo lo contrario de especialista, porque nadie sabe cuál va a ser esa especialidad. Pues yo voy a decir tres. Uno, que la incertidumbre ha venido para quedarse. Te das cuenta que algo que tú no controlas no lo vas a cambiar, que no es negativa, pero tenemos que vivir con ella. Lo segundo, que hay vida más allá del trabajo. Y lo tercero es que hay que tener actitud con fe para hacer cosas. O sea, las organizaciones que demuestran que han estado cerca de sus empleados es porque han querido hacer cosas. Tener actitud para mí es fundamental. Tener actitud con fe para crecer cosas. Tener Mensales